Ay, amor es imposible, como duele Esa ilusión que vi ayer, creí que era realidad Es cierto me enamoré, pero no pude pensar Que el sueño de hacerte mía, podía causarme tristezas Que solo yo te quería, no te importaron mis penas Y hoy cambias mi destino, porque me causas un dolor en vez de amarme Si fue tan lindo lo que yo viví contigo, porque ahora niegas que tú me amaste Ay, ¿cómo te olvido? Si es que lo nuestro es imposible de olvidarse ¿Por qué me das tanto dolor si mi cariño fue tan sincero y tú lo olvidaste? Después de todo me causas mil penas, si yo solo supe amarte Dime por qué eres así, o nunca sentiste amor Tienes cambio el corazón, que hoy nada siente por mí Y hoy cambias mi destino, porque me causas un dolor en vez de amarme Si fue tan lindo lo que yo viví contigo, porque ahora niegas que tú me amaste Y hoy cambias mi destino, porque ahora niegas que tú me amaste Y hoy cambias mi destino, porque me causas un dolor en vez de amarme Si fue tan lindo lo que yo viví contigo, porque ahora niegas que tú me amaste Ay, ¿cómo te olvido? Si es que lo nuestro es imposible de olvidarse ¿Por qué me das tanto dolor si mi cariño fue tan sincero y tú lo olvidaste? Si te arrepientes y algún día regresas, aquí te estaré esperando Dime por qué eres así, o nunca sentiste amor ¿Quién te cambió el corazón, que hoy nada siente por mí Y hoy cambias mi destino, porque me causas un dolor en vez de amarme Si fue tan lindo lo que yo viví contigo, porque ahora niegas que tú me amaste Mi cam cara es un dolor en vez de amarme Gracias por ver el video.